Por eso, para mí es un gusto venir a Santa Ana, ayer habían pupusas en la cena, pero me dieron un pan con gallina, ¿no? ¿Cómo se dice? Pero no me regañan, ¿cómo es? Pan con gallina, pero eso no era un pan, eso era un pan para Goliat. Era un animal así grande, con un montón de cosas y una salsita que se le echa que es deliciosa. Y le eché y me dijeron, ustedes de Guatemala, aquí se le echa un montón, y le eché más y todavía no. Entonces lo vacíe todo, ahora sí es de Santana, me dijeron. Quiero presentarles a mi familia porque no los he podido traer, pero van a venir. Vea esta foto, allá nos vemos a lo lejos, del lado derecho, el hombre guapo soy yo. Mano izquierda está mi esposa Aisha, va a estar con ustedes, primero Dios, el próximo año, en una actividad que van a hacer para señoritas. Ya le escribí anoche, dice que viene con ustedes. En medio están a Isabel, tiene 12 años, estamos orando porque nunca se case. Vamos a crear el primer convento cristiano evangélico de Guatemala. Al lado derecho está Juan Marcos, ese niño colocho, decimos en Guatemala. Tiene 10 años, bueno, el próximo año cumple ya 11 años. Y si ve, hay dos blanquitos que se parecen a su mamá y dos morenas que se parecen más a mí, aunque no son biológicos nuestros. Son dos niñas que Dios puso nuestro corazón a adoptar. Primero llegó Darly, la menor que está del lado izquierdo, hace año y medio vive con nosotros. Tiene 8 años de edad. Y en medio tenemos a Evelyn, que tiene 6 meses de vivir con nosotros. Tiene 10 años, los cumplió el 30 de septiembre. Y esa es mi familia. Me faltaron dos integrantes, son dos perritas, la Nana y la Oli. Pero la próxima vez que venga les traigo fotos de ellas. Qué bueno que podamos estar en la casa de Dios. Mire, algo que usted debe hacer los domingos es venir a la casa del Señor con una sonrisa y dispuesto a recibir palabra de Él. Podemos estudiar cualquier libro, pero este libro es el que nos da la vida. Y ayer que hablábamos del libro Metas de Vida, me preguntaban por qué lo escribió. Y precisamente el libro Metas de Vida surge porque empiezo a darme cuenta que las universidades cada vez más y más enseñan el conocimiento más especializado, producto de la investigación y específicamente también de las consultorías de los maestros en distintas empresas internacionales. Pero resulta que las universidades cada vez están dando más conocimiento y enseñan más de todo, pero no cómo vivir. Y tenemos un montón de empresarios, muchos de ellos prósperos, que no les falta nada, pero que no tienen nada. A veces creemos que la vida son metas y metas y metas y metas y todos nos ponemos metas y muchas veces ni siquiera las alcanzamos. Pero hay otro tipo de personas que se ponen metas y trabaja y trabaja y la alcanza. Se pone una nueva meta y trabaja y trabaja y la alcanza. Se pone una nueva meta y trabaja y trabaja y la alcanza. Se pone otra meta y trabaja y trabaja y la alcanza. Y luego llegan a viejos y se mueren y nunca vivieron la vida como Dios la planeó. Es triste sentarse frente a un millonario que lo tiene todo, que ha construido más de un millón de metros cuadrados sin préstamos de bancos, que financia él mismo los apartamentos que vende, los edificios que vende. Y estar frente a él y ver tanto dinero que tiene, llamar a su asistente y decirle aquí está este cheque, compre dos BMW X5 blindadas que pedimos pedido especial y páguelas al contado. Y la asistente responderle, mire jefe ya me entró algo de la renta de este mes, no quiere que mejor agarre de ahí. Ah, está bien agarrarlo de ahí. Y entonces agarra su cheque y se lo guarda. Y llegué a sentarme a su oficina, no porque fuéramos amigos, sino porque un amigo que conoció de Dios, que sabía lo que era la prosperidad, pero también conocía lo que es ser un mendigo espiritual y se había arrepentido de sus pecados, se había creído en Jesús como el Señor y Salvador, que nos reconcilia con Dios y nos da esperanza, me había llevado a esa oficina. Él me empezó a hablar un montón de cosas y le digo, mire un momento, todo lo que me está diciendo son síntomas de un problema más profundo. Quiero que seas sincero conmigo, dígame con sinceridad cuál es su problema. Se queda callado unos segundos, se le llenan los ojos de lágrimas, le empieza a temblar el mentón y me dice, mi problema es la soledad. Un hombre que lo tenía todo, que en ocasiones me llamaba del puerto y andaba con una mujerona, sí, un mujerón de ese tamaño, un cuerazo decimos en guate, y sin embargo estaba solo, porque hay algo que el dinero no llena, hay algo que ni siquiera todos los bienes materiales llenan. ¿Y sabe qué es? Es vivir en Dios, que todo lo llene en nosotros. Si tener dinero fuera la esperanza de la humanidad, no existirían millonarios que se quitan la vida teniéndolo todo. No existiría un Robin Williams, famoso, exitoso, que usted rió con sus películas y que terminó suicidándose. Y es que el que está en depresión podrá estar en depresión en una casa de piso de tierra o en una casa de piso de oro. El dinero solo nos da más de lo que ya tenemos. Una vez iba para el puerto, a la casa de unos amigos, y una señora que llegó ahí que no era cristiana decía, miren, me cae tan mal, yo venía en un carro que vale 100 mil dólares. Manejando hacia una casa del puerto, esa casa vale por lo menos 600 a un millón de dólares. Y mis hijas venían bravas atrás porque querían quedarse para ir al cine con sus amigos. Cuando pasa una camionetilla, ¿qué le dicen camionetilla o bus? Pasa un bus chiquito, todo desgraciado, las puertas, esas corredizas amarradas con alambre, si un carro que ha tenido muchos golpes a lo largo de la vida, todo ahoyado por todos lados el busito. Y me dice, me dio cólera y envidia ver a gente sin aire acondicionado, pero que venían riéndose y pasándola bien. Si su esperanza es tener dinero, déjeme decirle, usted está perdido. El dinero le va a dar comodidad, pero nunca le va a dar felicidad. Por eso surge el libro Metas de Vida. No es para que usted alcance una meta y pueda ser un licenciado, sacar una maestría, un doctorado y dedicarse a la investigación y ganar millones de dólares. Aunque qué bien sería que usted pudiera hacer eso. Estas metas de las que vamos a hablar hoy, que no vamos a poder cubrir todas, voy a resumirlas de ayer y vamos a tocar unas cinco. Hoy me dijeron que aquí les gustaba que uno predicara tres horas sin parar. Vamos a sondear. ¿Cuántos quieren que predique tres horas? No, manos en alto. ¿Tres horas? Solo los del frente. Los de atrás son más sinceros. Dios los bendiga. Ustedes van a llegar al cielo porque no están pecando. ¿Cuántos quieren que predique dos horas? Muy bien, gracias. Ustedes dos también van al cielo. ¿Cuántos quieren que predique una hora? ¿Cuántos preferirían unos 45 minutos? ¿30? ¿Cuántos dicen que diganme y nos vamos todos? No, no voy a hablar mucho, no se preocupe. Créame que estas metas de vida tienen el poder de transformarlo por completo. No se alcanzan nunca. El que alcanza una de estas metas es porque realmente no son metas de vidas. La meta de vida nunca se alcanza. Las metas con fecha de expiración, con fecha de alcance son metas, pero las que les voy a hablar son metas de vida. Y ayer con los jóvenes hablábamos de estas metas de vida, que si las vivimos vamos a transformar nuestra vida, nuestra familia, nuestro vecindario y por último nuestra nación. Y es que es fácil ser un espectador y quejarse y criticar, pero usted no está llamado como ser humano a hacer eso y como cristiano mucho menos. Usted está llamado a transformar su vida en Jesús y transformar a su nación. Ayer vimos tres metas. El primer capítulo se llama Un Mundo de Clones y decíamos que tenemos que poner nuestro rostro en el rostro de los demás y tratarlos como deseamos ser tratados. ¿Cuánto cambiaría esto el mundo? Que todos le pusiéramos nuestro rostro al rostro de los demás y los trataríamos ¡guau! Es más, las empresas que usted admire donde le gusta ir es porque tienen un servicio ¡guau! Tratan a uno como uno desearía ser tratado. Así que la meta es ponga su rostro en el rostro de los demás y trátelos como ustedes se haría ser tratado. La meta número dos tiene que ver con el capítulo dos que se llama Amigos desde Kinder. Y mencionamos cómo es tan importante esas amistades tan puras que son del colegio porque nos amaban porque éramos compañeros de clase, no porque teníamos o no teníamos. Con mis amigos estudiamos juntos hasta 13 años. Tengo amigos que estudiamos desde Kinder hasta quinto bachillerato. Me gradué hace 22 años. Sí, yo sé, fue hace poco. Y sin embargo, cuando nos vemos tenemos una amistad. Nos juntamos y un amigo subió una foto a Facebook y dijo, éramos solo siete y dijo, las amistades más puras de la vida, los amigos del colegio. Había ahí un gerente y uno que apenas tiene dinero, pero éramos uno porque teníamos algo que nos unía. Y la meta número dos es establezca relaciones duraderas basadas en la convivencia y no solo en la conveniencia. Hoy en día la gente llama cuando necesita, el amigo llama porque quiere. Entonces establecer relaciones por convivencia y no solo por conveniencia. Tercera meta de vida de la que hablamos ayer, se llama el capítulo auto knockout. Y el rollo es que la gente cree que este mundo es un ring, un ring de boxeo en donde si alguien gana yo pierdo. Y entonces si de pronto pasa alguien a dirigir el servicio y los demás espirituales que están sentados dicen, ay Dios, a mí no se me olvidaría la ofrenda. Más de alguno diría, a mí no se me olvidaría la ofrenda, sí pues, está conmigo. Ay Dios, yo fuera el predicador esta mañana. No, la gente estuviera feliz, no dormida como aquel señor que está, no digo dónde. Y rápido empezamos a comparar y a envidiar, ah si yo fuera el pastor. Aquella señora que está allá que es buena al día, la pondría a cargo de la facultad de liderazgo, no al que tiene. Si alguien recibe un aumento en el trabajo porque precisamente tiene una nueva posición, la gente en vez de decir, wow, dice, eso es un problema que hay en mi corazón. Porque creo que el mundo es un ring y que el que gana hace que yo pierda. Aparece, y lo decía ayer, aparece alguien con carro nuevo del año en el vecindario, se estaciona y usted dice, el narcotráfico ha de estar. Auto-knockout tiene que ver con lo siguiente, su competencia número uno debe ser usted, no a nadie más. Yo soy yo, usted es usted, compita con usted mismo. Nadie es su enemigo, su enemigo más grande es usted. Entonces la meta 3 dice, compita contra usted mismo, conviértase en su mejor versión posible, compita contra usted. Bueno, este es el resumen. Ayer hablamos como una hora, tranquilo, hoy votamos por 3 y todos los de frente dijeron que sí. Los de la mitad para atrás se pueden ir retirando cuando quieran. Huellas dactilares, es el capítulo 4. Huellas dactilares, ponga su mano frente a usted y mire sus dedos. Si pues ya usa lentes, póngaselos. Pero vea sus dedos, o sea, los dedos la piel no es lisa. De hecho, hay unos como surcos ahí, unas líneas. Lo que los estudiosos llaman crestas papilares. E increíblemente, en medio de la millonada de personas de este mundo, sus líneas son únicas. Sí, son únicas. Es más, ni siquiera las gemelas y los gemelos son exactamente iguales. Son diferentes, no es cierto, por allá a mi derecha. ¿Verdad? Una es brava y la otra es más brava. O sea, no son iguales. Dios nos está diciendo la creación es única. Adán y Eva fueron creados. Primero estuvo Adán, el pobre Adán. Dios lo pone y lo deja solo y tiene de trabajo ponerle nombre a todos los animales. Y de todos los animales, les pone nombre y eran parejas. Pero él estaba solo y lo hemos dicho. Vio a la gorila y dijo, no, esta me va a sopapear. Vio a la mona y dijo, no, muy peluda y chaparra. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces, lo duerme y de la costilla que le saca, forma a la mujer y se la presenta a Eva. Y no se la presentó en vestido, con aretes, no se la presentó sin aretes, sin joyas y desnuda. Y cuando lo vio a Adán que dijo, uff. Esta si es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Al fin había alguien, pero diferente. Porque Dios creó hombres y mujeres precisamente para que nos complementemos. Ninguno es mejor que el otro. Somos un complemento. Pero resulta que vinieron los hijos, 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 nietos, nietos, nietos y no sé cómo se llaman los demás nietos. Y resulta que nadie es igual. Porque usted que es, único. Se podrá ver al espejo y decir, es que no me gusta mi nariz, no me gustan mis ojos, no me gustan mis cejas, no me gustan mis pestañas, no me gusta mi abundante pelo. Pero no me gusta, yo solo quiero decirle que usted es único. No hay nadie más que sea como usted. Un amigo vende zapatos Adidas. Y me decía, Alex hay unos zapatos que vos ves y que están vendiendo y la gente los ha comprado y se llaman no Adidas sino Ladidas. Son un producto no tan bueno como el original. Son una copia y siempre las copias no salen iguales. Es más, a veces se ven hasta chistosas. Y yo no estoy en contra de comprar zapatos que no son de marca. Es más, a veces yo voy a comprar en Guate un lugar que se llama La Megapaca. Porque usted y yo estamos viendo cómo ahorramos hermanos el dinero. Más si tenemos cuatro hijos hermanos, cuidamos el billuyo decimos en Guatemala. Original y copia. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿El original o la copia? Porque a veces caemos en el error de querer ser copia de los demás. La meta número cuatro es sea auténtico. No sea una copia ni aparente ser lo que no es. Y ahora en el mundo de redes sociales lo que tenemos son un montón de clones. Pero no que ponen su rostro en el rostro de los demás. Tenemos un montón de clones en donde creen que el éxito es lo que usted ve en Facebook. Lo que usted ve en Instagram. Lo que usted ve en Twitter. Y está la persona en Francia, allá en la Torre Eiffel y se toma su selfie. Y se mira la torre atrás y la publica y dice, gloria a Dios, sus misericordias son grandes. Tú eres bueno. ¿Qué café tan rico es el de la Torre Eiffel? Alabado sea Dios. Y usted dice, pero si yo ni a una laguna que está por aquí he ido. Está conmigo. Y empieza a ser copia. Yo quiero. Y si es mujer y está casada, mi amor, ya viste. La lucha se fue a Francia. ¿Y a dónde me vas a llevar vos? Comer pupusas hoy, mija. Y si empieza a molestar, se va a endeudar porque no tiene para ir a Francia. Y lo que no sabe que la que fue a Francia fue porque le pagó el viaje. No sabe que la que se fue a Francia se fue porque se endeudó la tarantada. Y va a pasar dos años pagando un viaje que ni siquiera disfrutó. Como diría Dave Ramsey. Gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no queremos para impresionar a gente que no nos quiere. Sea auténtico. Sabe que esta generación de la juventud actual no quiere líderes todos. Iglesia. No, esta generación, dice, este cuate no sirve. Este está actuando. La generación de hoy está pidiendo lo que la humanidad debe tener. Autenticidad. Transparencia. La mejor manera de caerle a otro simple mortal es ser auténtico. ¿Cómo está? Mucho gusto, qué bueno verlo. Pero la gente hoy no es auténtico, hoy piensa en él, piensa en ella. Y entonces saluda. ¿Cómo me miraré? Hola, ¿cómo estás? Y verá que sí. ¡Pum! No, no. Por eso el mundo de clones nos dice que debemos ponerle rostro a los demás y tratarlos como deseamos ser tratados. Eso me ha permitido a mí estar junto a presidentes, vicepresidentes, millonarios, candidatos a la presidencia. Que me tocó entrevistar, no porque yo fuera muy pila, sino porque quien lo iba a hacer no podía. Me invitaron a mí, al que va a ser presidente de Guatemala. Hay dos. De hecho, vea el enlace TVN este martes a las 9 de la mañana o 9 de la noche. Entrevistar a Jimmy Morales o Sandra Torres, que van a la presidencia y llegar con ellos fresh. Así como, ¿cómo está doña Sandra? Mucho gusto, bienvenida. Hoy la voy a entrevistar a usted tranquila. Oye, no la voy a atacar, solo quiero escuchar lo que tiene usted para el pueblo cristiano evangélico. Llegar con Jimmy. Hola Jimmy, ¿cómo estás vos? Que es más joven, ¿verdad? Vos, ¿cómo estás? Y el abrazo y toda la cosa, todo para servirte. Mira, vamos a hacer esto, esto. Mira, aquí están las preguntas. Echale el ojo. Vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando impresionar, yo estoy buscando amar. Yo estoy siendo auténtico. No sea una copia. No sea una copia. Porque ser una copia le obliga a usted a vivir un guillón que no es usted. ¿Sí está conmigo? Usted sabe quién es. Sabe qué miedos tiene. Sabe que va una araña y llora. No proyecte una imagen de lo que no es usted. Eso produce estrés. Eso produce inseguridad. Por eso la gente que es famosísima muchas veces vive mal. Porque está proyectando lo que no es. Y cuando lo que proyecto no es lo que soy, hay un vacío. Pero cuando lo que proyecto soy, no hay problema. De hecho, eso es sinceridad. Sincera. No lo he comprobado. Pero se dice que en los tiempos antiguos a las estatuas, cuando se quebraba algo, las pegaban con cera. Y decían que querían una estatua sincera, cuando la ponían contra el sol y no se veía que había cera. Sinceridad. Autenticidad. Eso le falta a la iglesia. Ricardo Arjona. ¿Usted escuchaba a Ricardo Arjona más de alguna vez? Jesús, hermanos míos, es verbo y no es sustantivo. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Y la verdad que Jesús es verbo y no sustantivo, eso no se lo discute nadie. Si así es, ¿pero por qué no quiere a los evangélicos? Porque algún pastor ratero, ladrón, se robó el dinero y él le dijo, qué desgraciado. Y entonces sacó, y Jesús, oye al pastor que se hace rico con la fe. El pastor aquí no se ha robado nada. Ni se ha hecho rico con la fe. En otras palabras, en Guate diríamos, no es caco. Dicen eso aquí, no. Caco es un ladrón. Gracias a Dios no le decimos así a las mujeres, sería horrible. Pero viene Arjona y habla en contra de una mujer. ¿Cuántos han escuchado a doña Carlota? Dice que le ponchó cuántas pelotas. Cien pelotas. ¿Verdad que usted oye a Ricardo Arjona? Dios la cambia, hermana. Señor la cambia. No, no. Pero le dice que le ponchó cien pelotas. Esta vieja, perdón, esta señora. Se paseó en Ricardo Arjona. ¿Qué piensa de mí como pastor que no sirvo? ¿Qué piensa de las mujeres cristianas aquí que son unas viejas locas? Que van a la iglesia y lloran. Y ay si Dios y no sé qué. Y tiran agua caliente al vecino. Le tiran veneno al chucho del vecino. Le gritan al de enfrente. Y quien me busca, me encuentra. Y de apodo me dicen a mí Bruce Lee. Es que no puede ser. Ser cristiano es ser auténtico. No es tener agendas oscuras. No es venir a la iglesia y sentarse y todo. Y se para alguien y le dice. Mire tenemos la facultad de liderazgo. Usted puede estudiar. Le va a servir. Va a aprender de la vida. Y tiene, quiere saber un secreto. Usted puede perder el examen de la facultad de liderazgo cien veces. Que todos se lo van a repetir. Yo no sabía usted eso. Piérdalo cien veces y cien veces se lo vuelven a hacer. O sea hasta el más atarantado. Un doctorado en atarantería profesional. Puede estudiar en la facultad de liderazgo. ¿Cuántos ya se graduaron de la facultad de liderazgo? ¿Quieres su mano en alto? Los que ya se graduaron. Ok. ¿Cuántos están estudiando actualmente? Ponga su mano en alto. Felicitaciones. Si usted no ha estudiado. Involúcrese. ¿Cuándo comienza la próxima facultad de liderazgo? ¿El próximo domingo? Próximo domingo. ¿A qué horas? Ocho de la mañana. Mire. Esta facultad de liderazgo está patrocinada por el Chavo del Ocho. Ocho de la mañana. Nunca se le olvida. Inscríbase. Va a aprender en cuatro manuales sobre la visión de la iglesia. Dos manuales. Veintiocho temas. Lo básico. La pediatría espiritual de su vida. Va a aprender sobre el liderazgo. ¿Qué es ser líder? Y va a aprender sobre cómo ejercer ese liderazgo en la visión de su iglesia. Porque este lugar no es para que tengan una reunión. Es para que tengan diez reuniones un fin de semana. Y algunos cristianos que están ahí todos. ¿Cuándo vamos a tener diez reuniones aquí? Si a duras penas juntamos una. Porque esa es la gente que está para criticar. Que no tiene visión. No tiene vida. Están muertos en sus tonterías. ¿Me entiende? Pero los que uno le dice. Mire vamos a. Sí pastor. Estamos para trabajar. Cuente conmigo. Aquí estoy solo. Ganas. Mira aquí. Más fidelidad que un marero a su mara. Pastor. Autenticidad. Meta número cuatro. Sea auténtico. No sea una copia. Ni aparente ser lo que no es. ¿Cuál es el desafío? Identifique todo aquello que está proyectando que no es usted. Cambie la proyección o cambie el interior. Pero asegúrese que su realidad interior. Y su imagen exterior. Sean copias idénticas. Yo quiero que se tome treinta segundos. Y le va a explicar cuál es la meta de vida número cuatro. A alguien que está a su lado. ¿Está conmigo? Identifique a ese alguien. Véalo a los ojos. Si no hay nadie al lado suyo. No se preocupe. Usted tranquilo. Hable en su mente. Y dígase. Ya sé qué es esto. ¿Listos? Una, dos y tres. ¿Qué es la meta de vida número cuatro? Muy bien. Allá ya haciendo negocios. ¿Están mejor? Pongamos atención acá. Huellas dactilares. Somos únicos. Sea auténtico. No sé una copia. Ni aparente ser lo que no es. Meta de vida número cinco. El capítulo se llama Alpinistas 24-7. Es decir, aquellos que están escalando todos los días de la semana, del año. Todas las horas de cada día. Alpinistas. Y de hecho, si usted no ha leído este libro. Lo puede comprar por cero dólares. Ingrese a librometasdevida.com Se lo digo nuevamente. Libro metasdevida.com Ahí lo descarga gratis. Bájelo, compárteselo a todas sus amigas chismosas. A todos sus amigos complicados. Créame, les va a cambiar la vida. ¿Está conmigo? ¿Tiene hijos? ¿Tiene nietos? Mándeselos. Alpinistas 24-7. Esta vida, si queremos escalar las montañas de las metas que nos trazamos. Si queremos seguir subiendo constantemente. Necesitamos subir ligero. El que es un alpinista. No lleva unas seis mochilas. Lleva una. Y tiene un peso específico máximo. Y lleva la comida necesaria. Y el agua necesaria para poder escalar. La idea es escalar. Livianamente. Cuando usted lee. Y léalo en casa. Mateo capítulo 6. Versículo 9 al 13. Usted encuentra ahí como. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Es el Padre nuestro. Pero solo durante la oración dice. Y perdona nuestros. Pecados. Así como nosotros. Nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos nuestras deudas. Aquellos que nos deben. Y perdona nuestras ofensas. Así como perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y luego dice. Porque si no perdonamos a otros sus pecados. Tampoco nuestro Padre nos perdonará a los nuestros. La única explicación del Padre nuestro. La única explicación del Padre nuestro es sobre el perdón. Es la única explicación que hay en la Biblia. No explica. Que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Que es que en la tierra. Haya paz como hay en el cielo. Donde Dios reina en el corazón de todos. Solo se explica. El perdón. Porque el que no puede extender perdón. Tampoco puede recibir perdón de Dios. Porque si nos perdona el tanto. Como no vamos a perdonar. Aún que le quiten la vida a un pariente. Si eso no es tanto como lo que nos ha perdonado a Dios. Ahora el perdón no es justo. ¿Usted era este pastor? Está loco. Sí, perdonar no es justo. Es divinamente ordenado. Pero no es justo. Humanamente no es justo. Lo justo es que se castigue la ofensa. Sí o no. Por eso se llama. Ojo por ojo. Y diente por diente. Le volaba el brazo a otro. Con gusto. Venga para acá. Le volamos su brazo. Se pagaba con lo mismo. Pero Jesús aparece en escena. Y dice. Mía es la venganza. Dice el Señor. Pablo dijo eso acerca de Dios. No Jesús. Mía es la venganza. Dice el Señor. Está ahí conmigo. ¿De quién es la venganza? El Señor. Usted es llamado a perdonar. Y un día estaba hablando a un amigo. Y le decía. Mira el Señor. Dice en su palabra. Mía es la venganza. Dice el Señor. Yo pagaré. Y me dice. Pero para qué molestar a Dios. Yo le doy una ayudadita. A otro le digo. Hay un dicho que dice. Si querés vivir feliz un. Si querés vivir feliz un día. Vengate. Si querés vivir feliz toda la vida. Perdona. Ah yo prefiero vivir vengándome todos los días. Y vivo feliz todos los días. Me dijo. El problema más grande de la sociedad. Son los papás. Los papás son los que traban a los hijos. Estos hijos se convierten en papás trabados. Que traban más a los hijos. Y los hijos se convierten en papás más trabados. Que traban a los hijos. Y es una trabazón. ¿Qué herida no tiene contra sus papás? Contra alguna figura de autoridad. Contra alguna persona acá. Si usted. Es un hijo herido. Se va a convertir en un padre que hiere. Hay que perdonar. Ahora perdonar es bien fácil hablar. Usted sabe que es el perdón. Es dejar ir ese derecho que como ser humano tiene de castigar. De ver sufrir a la persona como usted sufrió. De verla llorar como usted lloró. El perdón es decir. Merece el mal pero le doy el bien porque Dios sabe más. Nadie que quiera escalar las montañas de la vida. Lo puede hacer con siete mochilas de rencor y odio. Debe escalar liviano. Hay dos libros más que escritos. Usted puede leerlos. Son sobre el noviazgo. Uno es sobre cómo conseguir un novio. Una novia espectacular. Alguien me dijo. ¿Para qué escribes el libro pastor? Si para conseguir una novia no cuesta nada. Solo hay que encontrar una desesperada y un desesperado. Y ya tenemos un noviazgo. Yo le digo. No, no, no. Conseguir novia cualquiera consigue. Y novio también. Me refiero a un novio espectacular. Un wow. Alguien brillante. Búsquelo. Está gratis. Todos los libros los encuentran en librosalexlopez.com. Ahí están gratis. Librosalexlopez.com. Se llama Emparejarse. El otro se llama Noviazgo de Altura. Pero uno de estos libros. Le voy a leer aquí en la página 37. Oiga lo que dice. Precisamente en el segundo libro que se llama Noviazgo de Altura. Escribí lo siguiente en un capítulo que se llama Pasado Asesino. Y dice. Perdonar es morir a nosotros. Perdonar es ver con los ojos del mañana. Perdonar es la medicina que quita el dolor. Por eso debemos perdonar completa, genuina y constantemente. Perdonar completamente es perdonarlo todo. No solo parte del pasado asesino. Perdonar genuinamente es perdonar de corazón. No en la emoción del momento. Y perdonar constantemente es perdonar cada vez que un pensamiento. O una actitud de la otra persona no recuerda a la ofensa. Pensar en la ofensa es revivir la misma. No resucite el pasado asesino de su pareja. Vea con los ojos de la compasión y el amor y ame con todo. Cuando llegue un pensamiento doloroso. Disparado por algo que ve u oye. No deje que ese pensamiento eche raíces en su mente. Y sustituyalo con otro. Alguien dijo que no perdonar es como tomar veneno todos los días. Y esperar que quien nos ofendió se muera. Dios sabe más. Perdone. Genuinamente, completamente y constantemente nos falta. Meta número cinco entonces. Entonces, perdone. No arrastre cargas innecesarias. Yo siempre digo que el que. Que el que vive en su pasado. Paraliza su presente. Y elimina su futuro. Usted recordará aquella frase que todos mencionan. El pasado ya no existe. El futuro no está aquí. Solo tenemos un regalo. Y por eso se llama. Presente. Así que llevamos dos metas ya hoy. La quinta es. Perdone. No arrastre cargas innecesarias. Treinta segundos. Escoge a su pareja y le dice el resumen. ¿Le parece? No, no le parece. Pero hagámoslo. Ok. Sí. Una, dos, tres. Vamos pues. Cuéntele a un vecino. Cuénte. ¿Qué ha aparecido aquí? Cuéntele. Por lo visto ya terminaron. Muy bien. Perdone. No arrastre cargas innecesarias. Y usted dirá. Pastor esto ya me lo sabía. No. Yo lo que quiero saber es si ya perdonó. Uno puede saber que el ejercicio le sirve y no hacerlo. La pregunta es. ¿Está perdonando? Estoy decidiendo qué meta darle. Yo no quiero que se aburre. Diga. Ay, el pastor viene y qué aburrido estuvo. Mira, yo quería estar ya con mi, ese es mi pan con gallina ya comiendo. Comiéndome mis quince pupusas. Meta de vida número seis. El capítulo se llama Monumento a la desgracia. Monumento a la desgracia. ¿Quién no ha tenido desgracia es ustedes? Dígame quién no ha tenido desgracia. De todo tipo. Desde accidentes porque usted no le atina a montar bicicleta. ¿Alguien acá alguna vez se cayó de su bicicleta? Frente a quien le gustaba. Y ese día se acabó la posible relación futura. Yo me he caído. Guate es un país montañoso. Y bajando allá en Ciudad San Cristóbal, una cuesta. Yo iba feliz con mi bicicleta así. En una de esas. Y todos los amigos son bien fieles, todos paran. Estás bien. Te ayudamos. Te levantamos. ¿Qué hacen los amigos? No solo se ríen ustedes. Gracias a Dios no había celulares en esa época. Ahora sacan el. El video del otro sangrando y lo suben a Facebook. Horemos por aquel, por favor. Ah, desgracias. Un despido. No tener dinero. No tener comida. Que ese hombre que usted ama le diga. Yo no quiero contigo. Que esa mujer por la que usted babea cuando la ve. Le diga. No, gracias. ¿Sabe qué pasa? Hay gente que tuvo una desgracia hace 20 años. Y ha desgraciado su vida por esa desgracia. Porque ha construido un monumento a la desgracia. Y se despierta. Y va al tonel con agua. Y ahí en cuanto te decimos un guacal. ¿Qué se entiende el guacal? Y agarra un guacal usted. Y se baña en su dolor. Por eso cuando alguien cuenta historias de su pasado doloroso. Todo se puede contar como siendo alguien victorioso. O alguien pura víctima. Y nadie me ayudó. Yo pasé hambre. Sed. Un día le pedí a mi papá un carro. La primera vez que lo conocí a los 16 años. Y me dijo. La próxima semana te lo traigo. Y todavía lo estoy esperando. Tengo 60. No, no. Y lo que le estoy diciendo no es mentira. Ese es un monumento a la desgracia. El que ya fue libre. Mire usted a mi nadie me ayudó. Nadie me echó la mano. Pero gracias a Dios. Hoy a mis hijos yo les echo la mano. Ni mucho para que se me pongan locos. Ni muy poco para que se me resientan. Pero pasar hambre es duro. Hijo les quiero contar. Y cuentan. Como caminaba 25 kilómetros a pie sin zapatos. Para llegar a la escuela. Y como caminaba 35 de regreso. ¿Verdad? 25 días, 35 de regreso. Próximo día eran 35 días, 75 de regreso. Bajo la nieve en Santa Ana. Entonces hay historias de dolor. Y yo sé que aquí hay mucha gente mayor. Que ha pasado unas historias terribles. Pero no erija un monumento a su desgracia. Y desgracia su vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mire el apóstol Pablo fue alguien que creyó que estaba sirviendo a Dios. Arrestando y matando cristianos. Porque el evangelio de Jesús vino en una época donde Israel. Servía y adoraba a Dios en el templo. Y hacían sacrificios de animales. Usted pecaba y un animal podía morir en su lugar. Tenían un montón de reglas civiles. Y un montón de regulaciones rituales. Más la ley moral de Dios que eran los 10 mandamientos. Y en esa escena aparece Jesús. Y dice Juan Bautista. Él es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Es decir, cuando lo veis. Hay ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo. Él es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Y gente cree que Jesús es el Mesías. Y se convierte en miembros del camino. Como le llamaban a esta secta. La secta decían los judíos. Y resulta que empiezan a perseguirlos. Y favor les hacen. Porque al perseguirlos se dispersan en todo el territorio. Que Roma tenía bajo su imperio. Y empiezan a predicar el evangelio por todos lados. Pero este Pablo que era un gran judío. Que guardaba la ley de Dios. Que creía que le estaba amando y sirviendo al perseguirlos. Un día va camino a Damasco. Y se le aparece Jesús mismo ya resucitado. Y le dice te voy a enseñar lo que es sufrir por mí. Y vas a ir a predicar a los gentiles. Todos los que no son judíos. Y le dice. ¿No te duele darle patadas al cuchillo? Esa es mi traducción. Estaba peleando con el Todopoderoso. Y lo comisiona. Pero después de haber matado gente. Haber hecho todo. ¿Sabe qué dice él? Después de tener todos los títulos. Y ser un fariseo de fariseos. Y todas las credenciales. Viene y dice lo siguiente. En Filipenses 3.7. Sin embargo todo aquello que para mí era ganancia. Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol. A fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia. Que procede de la ley. Sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo. A fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en los sufrimientos. Y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Y oye lo que dice. Versículo 12. No es que ya lo haya conseguido todo. O que ya sea perfecto. Sin embargo sigo adelante. Esperando alcanzar aquello. Para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Pero dice tres. Olvidando lo que queda atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando. Olvidando lo que está atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta. Para ganar el premio que Dios ofrece. Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Olvidando lo que está atrás. Destruyendo ese monumento a la desgracia. Y esforzándome lo que está adelante. Que es Dios. Y mi vida eterna. Sigo avanzando sin importar las pruebas. Pablo entendía que no podemos hacer de los fracasos un monumento a la desgracia. La meta seis sabe cuál es. Esta está fácil. Es haga del fracaso un momento y no un monumento. Haga del fracaso un momento y no un monumento. Y usted dirá pastor yo estoy también. Espérese de repente le viene uno bueno. Porque ser cristiano no es no tener problemas. Los cristianos también se enferman. Si o no. Y los cristianos también se mueren. Hasta Lázaro Jesús lo sanó y ya se murió. Porque la esperanza del Hijo de Dios. No es una vida eterna en un cuerpo terrenal. Sino una vida eterna en un cuerpo celestial. Y yo no me quiero morir. Es más yo quisiera que todos se murieran antes que yo. Yo amo esta tierra. Es alegre. Es divertido con todo y sus insabores. Altos y bajos. El cristiano va a pasar momentos difíciles. Por ser justo lo despiden de la empresa. A pesar de ser bueno le va mal. Y se le funde un carro. Y se le funde el otro. Y la suegra que estaba en el intensivo. Sara y vive 15 años más. Y es si cuando predicamos que el evangelio de Jesús. Es que nada nos toca. Cuando algo nos toca Jesús nos falló. Y no fue Jesús. Fue el predicador que solo tonteras predica. Si no Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué dijo Jesús? Por eso cuando usted esté en prueba no diga. Ay pastor ¿qué me está pasando? Pastor mire que mire, que mire, que mire, que mire, que mire. Y yo soy fiel diezmador. Yo no le robo a Dios pastor. Yo sirvo en la iglesia. Tengo una célula en mi casa. Soy un amor. Mire pastor ¿qué pasa? Vaya en el mundo tendrán que dice. ¿Quién lo dijo? Puede más que cualquier predicador de la tele. Jesús. Es más que cualquier predicador de la tele Jesús. Por eso no crea todas las bobadas que le predican. Porque quien le falla ahí no es Jesús, no es Dios. Es el predicador que no lee la palabra. Pastor me voy de la iglesia. ¿Por qué se va de la iglesia? Un día vine y nadie me saludó. Fíjese. Me largo. Y como estoy como la gran diablo me voy a llevar unos veinte. Oye. Porque así es la gente mala. Anda fregando y ve cuánto se puede llevar. Y cuando ya salieron sigue viendo cómo tiran anzuelos para sacar otros. Es que pescar en pecera no es pescar. Eso es robar. ¿Está conmigo o no? Somos un mismo cuerpo. Pero si usted anda robando no está cumpliendo la gran comisión. Está cumpliendo la gran intromisión. Usted es un desgraciado. Porque no tiene gracia. ¿Está conmigo? Y no se preocupe. Ya en la frater también nos ha pasado que se va un cuate y se lleva gente. Y ahí está uno. Ay, ¿te acuerdas de la Lolita que se sentaba allá? Sí. Yo cada vez que entro a la iglesia y miro su lugar vacío. Me entra una cosa. Horrilo. Y yo ya no sé qué hacer. Porque mira, estoy desmotivado. ¿Te acuerdas de él y de aquel? Aquel. Sí, cuando predicaba yo sentía. Pero una furia espiritual sobre mi vida. Duele que la gente se vaya de la iglesia. Porque uno los ama. Uno que otro pues uno da gracias a Dios que se vaya. Pero son muy pocos. Duele cuando alguien se va de la iglesia. Sobre todo cuando se va con gente que uno ama. Porque el corazón de uno le duele. Porque uno los ama. Y es como que lo están cortando. Adiós, bye, bye. Pero no podemos levantar un monumento a la desgracia. Se fueron. Y cantar aquel corito que dice. Él me mintió. Bien que se lo saben. ¿Verdad se recuerdan? Haga del fracaso un momento. Y no un monumento. Eso implica llorar. No es decir. Como la gente pasa que se muere alguien. Y llegan los líderes. Ahí de célula. Al funeral. Y hablan y dicen. Hermanos. No lloren. Si ya. Doña Chonita. Está ya en las calles de oro. Mar de cristal. Ya no sufre. No lloren. Como no es su mamá. ¿Verdad? No lloren. Tenemos que estar fuertes. No hay que ver. ¿Verdad? Usted ya sabe dónde está. Pero si no quiere que llore. Resucíteme. Es que en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Venció la tentación. Y venció la muerte. Y usted por eso. Puede recibir la justicia. Que Jesús obtuvo. Al ser tentado en todo. Pero sin pecado. Y morir en la cruz. Y al tener fe en él. No sólo puede obtener eso. Obtiene la vida eterna. El primero en resucitar. Fue él. Y lo segundo. Vamos a ser todos nosotros. Esa es la esperanza. Que nos sostiene. Haga del fracaso un momento y no un monumento. Está bien. Yo conozco chavas que las dejaron plantadas en el altar. Y eso ha de ser dolorosísimo. No puede ser que tengan 20 años después. Y sigan. Y a la otra tiene tres hijos. Y a la que se casó con el otro. Tres hijos. Tres hijos. Sí. El primero un varón y dos gemelas. Y aquella sigue llorando. Y al otro no está fisiquín. Oh, que topan son. Pero me dejaron plantadas. Ah. 50 años. Ah. 60 años. Ah. 70 años. Ah. 80 años. Ah. Es que no puede ser que desperdiciemos la vida. Sí. Por eso hay que perdonar. Muchas veces el fracaso. Debemos hacerlo un momento y no un monumento. Cuando perdonamos. Cuando no se echan raíces de amargura. Pero llore. El fracaso es para llorar. Es como cuando un niño va a caminar aquí. Ram, pam, tam, pum. Y la mamá lo agarra. En guate. Antes agarraban una moneda de 25. Se llama una choca. Le decían antes. Y agarraban la choca. Y con la choca en el chinchón. ¿Alguien le hicieron eso alguna vez? No, hombre. Si mire. De verdad. Yo creo que todos los latinos les dan un arma. Y son mejores que cualquier ejército de todo el mundo. Sí. A mí me dicen. ¿Y querés comer algo? ¿Y querés comer? Lo que sea. Y comes de todo. Pues si yo aprendí a comer con la paleta a la par de la mesa. Pues ahí sobre la mesa. ¿Cuántos comieron con la paleta a la par de la mesa? Solo vos y yo, Gelmo. Dios te bendiga. Sí. Los domingos en mi casa había mosh. No sé si le dicen así. Avena. Mosh. Yo me acuerdo que levantaba la cuchara así. Y caían unos bodoques. Y a veces estaba bien aguay. Como ligoso. Papá, ese no me gusta. Le decía. Comételo, mijo. Ya te va a gustar. Sí. Y tragar. No, hombre. Ay, no. Quiero oración, por favor. Llore. El niño se somata. Déjelo. Ya no llore, pues. El niño casi que se le fue. Se golpeó, se quedó. Sí o no. ¿Cómo se quedan los míos? Y al fin el pobre. Vaya, cállese, cállese. Ya, 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 mi hijito. Cállese o le pego. Yo no sé qué pasó en Latinoamérica. Pero a las mamás les dieron así como. El título de general es del ejército de El Salvador. No, y usted se ríe. Pero es la verdad. Se muere. Y déjelo que llora. Hay gente que le gusta llorar. Déjelo que llora. También hay que tener una teología bíblica. Tampoco llorar. Y 15 años después. Fíjese, pastor. Que, ah, ¿cuándo murió hace 15? No, tampoco. Pase su luto. Pero cada vez que se recuerde a un papá. Si usted no llora. Porque es un desgraciado. Si su papá fue el que lo crió. Y si no, por lo menos lo traumó. Pero ahí está la memoria. Meta número 6. Haga del fracaso un momento. Y no un monumento. Ya vamos a terminar. Tranquilo. No, hace tres horas. Vamos a hacer dos horas y media. Ya no se ríe nadie. Pastor, ya no me vuelvo a invitar, pastor. La verdad que aquí no les gusta que yo predique, pastor. Y lo peor es que no dicen, sí. No les gusta que yo predique todos. Palabra de Dios. Meta de vida número 10. Nos saltamos cuatro. Y no vamos a ver todas. Solo quería saltarme esta. Se llama Maestros del Todo. Capítulo 10. Maestros del Todo. Yo, al igual que la mayoría de niños, nunca leí libros. Excepto la Biblia la leí completa porque eso era el desafío. Tenía unos 14, 13, 14, 15 años cuando la leí por primera vez. Es que esa era la pasión de esa época. No era la música, era la palabra. Ya había música, pero la pasión era la palabra. Quien no cargaba la Biblia no era cristiano. Nos molestaban. Ahí cargan la Biblia como desodorante bajo los brazos. Porque de hecho, la palabra debe ser lo primero. Pero, aparte de leer la Biblia, no leía nada. Un día me encontré el libro, el ejecutivo eficaz de Peter Drucker, el padre de la administración. Y me leí dos capítulos, tres capítulos. Uno se llamaba primero lo primero sobre prioridades. Buenísimo. En el colegio me pusieron a leer libros, pero esos libros que le ponen a leer en el colegio, no sé quién los escoge. Libros más aburridos. O no lo inspiran a uno. Le dicen, lea el libro. ¿Y cuándo? ¿Qué le cuesta decirle? Mire, son 10 minutos al día. Ah, dice uno y lee 10 minutos y se lo acabó el libro en un mes. Pero no, no lo decían. Yo leí María, no sé de qué trata. Juan Salvador Gaviota, tampoco sé qué trata. Ese, azul. Saber, solo el color sé que es azul, no me acuerdo de qué trata. El Popol Vuh en Guatemala, saber de qué trata. Porque había que leerlos para cumplir. Entonces, todo el mundo asocia lectura con desgracia. No fue sino hasta que llegué al instituto bíblico con una beca trabajo. Yo trabajaba para pagar mis estudios y mi papá me pagaba el lugar donde yo dormía. En donde me dieron como trabajo estar en sonido, que era uno de los peores trabajos en el sentido de que cuando habían convenciones y llegaba un montón de gente a dar clases ahí, sobre todo a mujeres, todos se iban a estudiar, pero nosotros estábamos en la convención. Yo no estudiaba, trabajaba tres, cuatro días y no me gustaba. Porque yo había ido a estudiar, no a trabajar. Hablé con el director y le dije, mire, yo no quiero trabajar aquí, ya quiero estar en tal lugar. Me regañó y todo, pero le dijeron, él viene recomendado por un fulano de tal, que a su nombre estaba un auditorio, me decían el Wayne Myers Auditorium. Y entonces, ni modo, dijo, este viene recomendado, pasémoslo para allá. Me pasaron a la biblioteca. Ese era el lugar soñado de todo el mundo. Porque las becas trabajo era que usted era el jardinero, era el albañil, el electricista, quien exponía, arregaba la vida. Entonces, le daban de comer en el instituto, lo dejaban estudiar, le daban sus libros, y usted era el albañil, el electricista, el jardinero, el que sacaba la basura, el que limpiaba. Y a mí me tocó ser bibliotecario. Ahí estuve siendo el bibliotecario, en la biblioteca del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones en Texas. Pues me tocó atender gente, yo era el encargado, el mostrador. Entraba a las seis de la tarde, salía a las diez de la noche. A las cinco cenaba, a las seis me iba. Entraba en punto, y todos mis amigos latinos araganes dejaban todos los libros tirados, no los guardaban los ingratos. Y usted sabe la codificación, B alta, B baja, 7.3, 4.01. Y empezar a ordenar todos ahí. Me llevaba una hora en poner todos los libros de regreso. Y luego tenía dos horas para leer. Y como yo chequeaba los libros de las personas que salían, que todavía era con un sello y ponía la fecha de devolución y toda la cuestión. Empecé a ver, ah, este libro es de John Maxwell, ¿quién será él? En 1994. Ah, lo voy a leer. Me leía el libro, dos horas, dos horas el siguiente día, dos horas el siguiente. Y ahí empecé a conocer libros de los que iban en tercer año de pastoral. Y ahí empecé a leer libros que ni siquiera tenía que leer. Y en las vacaciones que no tenía, dinero para salir y tiempo para gastar. No había nadie en el instituto, todos se iban. Nos quedábamos muy pocos, como 10, 15. Me sentaba a escuchar todos los audiocassettes, a leer todos los libros que podía. Y ahí aprendí uno de los hábitos más importantes que usted debe tener, y es el leer. Si usted no lee, va a ser el mismo siempre. Pero no le digo leer el periódico, eso todo el mundo lo lee. Ay, mataron a 47 este día. No. No, me refiero a leer los maestros del todo. Es que qué barato es comprar un libro que cuesta 10 dólares. En donde tengo a alguien que se fajó investigando, estudiando, 30 años de experiencia en lo que escribió. Comprarlo y abrirlo y empezar a leerlo. Ah, qué bueno. Y un mensajito de texto, vamos a ir a McDonald's. Aquí ya van a abrir aquí en Santa Ana. Vamos a ir a McDonald's. Entonces vengo yo y cierro el libro y tiro a mi maestro que me costó 10 dólares. Nos vemos más tarde vos y no te invito a comer. Me voy a comer, regreso más tarde lo abro. Es barato tener conocimiento. Ni hay que ir a la universidad. Claro, para acreditarse pues ni modo. Si alguien se inventó que hay que acreditarse, uno pago con su chance. Pero empiezo a ver libros y encuentro los maestros de todo. Esos me cambiaron la vida. Me cambiaron la vida. ¿Qué le gusta a usted? El arte. Lea sobre arte. ¿Qué le gusta? La electricidad. Lea sobre electricidad. Aparte de ser eléctrico, de eléctrico va a aprender. ¿Qué le gusta? La repostería. Aprenda todo el rollo. Ahí está YouTube. Yo llego con mi mecánico. Ya ni hay que leer, hay que ver videos. A veces con mi mecánico le digo vos mira el carro tiene este fallón y todo. Ya investiga de ser tal cosa o tal cosa. Seme el favor revisarlo. ¿Cómo sabe vos? Mi maestro en YouTube. Le digo yo. Y yo mismo he arreglado cosas de mi carro y desarreglado otras. Pero he arreglado unas con YouTube. Compre libros. Compre libros a sus hijos. Lean. No todos los libros son buenos. Por eso pide consejo que leer. Pero le digo algo. Hay un libro que se lo recomiendo. Está buenísimo. De hecho se lo voy a leer aquí. Algo que tengo anotado. Y está precisamente en 2 Timoteo 3.16. Y oiga lo que dice. Se lo leo desde un poquito antes. Desde el 15. Dice. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién ha sido inspirada la Biblia? Y dice que es útil. ¿Qué dice que es? Es inspirada por Dios, por el Creador, por el Todopoderoso. Y dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Para reprender. Para corregir y para instruir en la justicia. Lo que se debe hacer. El cristiano es justo y es recto. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Yo sé que tenemos la facultad de liderazgo. Pero si usted solo está en el tema y no lee la Biblia nunca va a estar capacitado para toda buena obra. Los maestros del todo son los libros. Y el libro que yo le recomiendo a usted es este. Si nunca lo ha leído, deje de leer a ese montón de autores. Que ni usan la Biblia. Y no es que estén malos los libros. Bueno, unos sí están malos, pero la mayoría no es que estén malos. Es que son pura motivación cristiana. Menciona un ejemplo de Moisés y le da un ejemplo a uno. Tranquilo. Lea la Biblia. ¿Qué tal si lee el libro de Eclesiastes? Cuando el sabio Salomón que lo tuvo todo, que dice que todo lo que deseó y lo que sus ojos vieron y su corazón deseó, se lo dio. Tuvo hasta mil mujeres el loco este. Se entregó al alcohol para ver si era la felicidad y no era. Se entregó y llegó a la conclusión que todo en esta vida es como correr tras el viento. Pero termina diciendo, el fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Lea el libro de Eclesiastes. Lea el libro de Lucas. Lea el libro de Proverbios 31 capítulos. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia no lee el libro. Entonces cualquiera, decimos en Guatemala, le da tol con el dedo a usted. Si me explico, pastor ore por mí, libéreme porque tengo una maldición generacional. Me dijo un día alguien, no me freguen, usted es un cristiano maldito, le digo yo. Si tiene una maldición, usted que es alguien que ha sido maldecido, usted es maldito. Yo le digo, ¿cómo va a tener usted reprendiendo? Usted es un cristiano en Cristo y se acabó, ¿sí o no? No, es que mi padre fue bolo, yo vivo de una cerveza y salivo, pastor. No, eso ya son tentaciones, no freguen. Son malos patrones de vida, heredados, pero no es una maldición. Ay, me duele la cabeza. No se ate con los dichos de su boca, varón. ¿Han oído eso alguna vez? No se ate, hermano. No se ate, hermano. Pasa la palabra y dice, no, te has atado con los dichos de tu boca. Y cuando usted va a leer el proverbio, dice, hijo mío, si has salido fiador de alguien, te has atado con los dichos de tu boca. Ve y procura librarte. O te van a quitar hasta la cama por donde duermes. ¿Sí está conmigo? Y usted hablando de que, ay, me duele la cabeza. No, no, no se ate, hermano. No declare. ¿Y qué quiere entonces que diga? Con el gran dolorón, usted se siente que le explota, tiene la presión alta. Casi crear un aneurisma ahí, un derrame. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? De maravilla. Gloria a Dios. ¿Qué mirás? Un túnel y una luz blanca. O sea, si usted no puede decir la verdad de su situación actual, estamos perdidos. Porque tú eres un gran mentiroso. Si fuera cierto, ¿qué preferiría? Atarse a ser mentirosos y los mentirosos no heredan el reino de los cielos, dice la Escritura. Entonces, enseñamos un montón de cosas que se han metido en la iglesia. Pero esto no lo enseña este libro. Ezequiel 18. ¿A qué viene tanta repetición de ese proverbio? Los padres comieron uvas agrias, a los hijos se les destemplaron los dientes. Juro por mi nombre que nunca más se repetirá este proverbio en Israel. Es un proverbio que no le gusta a Dios. Cada quien morirá por su pecado, dice. Ni los padres pagarán los pecados de los hijos, ni los hijos de los padres. No, pastor. Pero dice la Escritura que hay, 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 hay. Dios dice que maldice hasta la tercera y cuarta generación, dice pastor. Y si es cierto, pero lee ahí mismo que dice en el versículo anterior. Pero bendice a aquellos que guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. Si usted entiende la hipérbole, Dios puede más. Está conmigo. Usted tiene que ser un fiel diezmador y apartar el 10% de sus ingresos para los fondos de la congregación. No son para el pastor. Son para los fondos de la congregación. Usted deberá tener área acondicionada aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Verdad, veníste? Predico tres horas, ocho, pastor. Pero ¿y cómo vamos a poder tener área acondicionada aquí? De primera y que usted esté fresco, relajado. Y todo el mundo, vení, te miramos a la iglesia y dices, Ay, pero mucho calor, esas galeras. Tenemos aire. Diezmando. ¿Cómo vamos a poder llorar al necesitado diezmando? ¿Cómo vamos a poder salir en la radio, en la televisión diezmando? Amando. Aparte su diezmo. Pero si yo le digo, traiga su dinero hoy y de él, oye Dios, mañana le va a reventar la cara de tanta bendición. ¿Es mentira, Satanás? Yo sé que hay una canción que dice, si tú das un centavo, el Señor te da dos. Y los niños dan el centavo y, mamá, esa canción me falló. Si yo di uno y no he recibido ninguno, mamá. Entonces, hoy se nos ha enseñado a dar para recibir. Y Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Es increíble que el cristiano pueda vivir con un 90%. Un amigo me decía, vos diezmo, sí diezmo y todavía doy ofrendas y hago promesas de fe. No puede ser. Si yo con el 100 no me alcanza, pues yo con menos del 80 veces he vivido. Y con el ahorro menos del 70. No puede ser. Sea generoso. Sea generoso con Dios. Si usted hasta el día de hoy es de los que viene y se sienta y disfruta y alaba y cree en Dios y le sirve y le honra, pero no le diezma. Quiere decir que usted le ha dado toda su vida a Dios menos su billetera. Su billetera es su Dios. Si usted se bautizó en agua, usted lo metió dentro del agua y sacó la billetera. Y la mayoría de gente que hoy diezma y sabe que Dios va a abrir las compuertas de los cielos y va a derramar hasta que sobreabunde. No dice que lo va a hacer millonario. ¿Qué significa sobreabunde? Que sobreabunde, decía alguien. Que haya de más. ¿Ora está Dios en contra de los ricos? No, si usted puede ser millonario mil veces mejor, ya tuviéramos el aire puesto. ¿Está conmigo? Pero comience por diezmar. Ay, pastor, yo apenas gano. Diezme. El 10% es de lo que gana, no importa si gana el mínimo, el máximo, lo que sea. Diezme. Y tráigalo con gozo. Traiga su cheque preparado. Hágalo aquí. Traiga su diezmo. Jóvenes, comiencen a diezmar si no lo están haciendo. La fortaleza de una iglesia está en el dar. No solo nuestros diezmos, nuestro tiempo, nuestro talento. Y no solo aquí. Allá afuera hay una entidad no lucrativa que necesita un maestro. Y usted, maestro, vaya a ayudar. ¿Es usted diseñador gráfico? ¿A quién le puede regalar algo? Siempre pasa por uno. Dice, ay, tan feo ese orfanatorio. ¿Cómo tienen ese hogar de niños? Yo les voy a regalar el diseño. Pam, pam, pam. Aquí está el diseño. Pero no tenemos para la mata. No se preocupe. Yo voy a ahorrar. Yo se las voy a pagar. Ay, no, pastor. Si ahí no gano nada. Por eso está el mundo mal. Porque todos quieren ganar nada más. Prenda a sembrar. Hay más dicha en dar que en recibir. Hoy el evangelio de Jesús no es el evangelio de Jesús. Es el evangelio de Jesús al servicio de sus hijos. Él es el sirviente de los hijos. Ven a los pies de Cristo. Él lo va a hacer millonario, dicen. Sí, dice el otro. Y el pobre, más fregado. ¿Está conmigo? No. El evangelio de Jesús es cuando Cristo está al centro. Él es su todo. Él es su salvador. El cielo es su esperanza. Y no quiere decir que aquí va a sufrir nada más en la tierra. Pero el cristiano sufre en la tierra. Pero también es prosperado. Pero no ama porque es prosperado. Ama porque es perdonado. ¿Está ahí conmigo? Tranquilo, ya no vamos a ver más metas. Ya me habló. Con su silencio. ¿Está conmigo todos? ¿Está conmigo? Le digo yo a todos. La meta número 11. Sea generoso. Devuélvale a la sociedad de lo que ella le ha dado. Al final de cuentas el panadero vive porque alguien le llega a comprar pan. ¿Quién le compra pan a la sociedad? ¿Qué le cuesta devolverle algo a la sociedad? Sí, ya le ha dado todo. Y si cuando usted ha cubierto sus necesidades de ahí para arriba es un extra. Devuelva a la sociedad. El cristiano dice que el rico debe ser rico en buenas obras. No quiere decir que usted regale todo su dinero. Ahora es pobre. ¿Quién lo ha ayudado a usted? Solo una vez en la Biblia a alguien Jesús le pidió que regalara todo lo que tenía. Y era el que precisamente había hecho del dinero su Dios. Él creía que todos los mandamientos los había guardado. Y si es cierto, excepto el mandamiento de la codicia, no codiciarás. Porque Jesús le mencionó todos los mandamientos excepto ese. Dijo, todos los he guardado. Pero le digo, sí, grato, pero el de la codicia no. Regalá todo lo que tenés. Véndelo y dáselo a los pobres y te va a ir bien. Paul J. Meyer. Es un tejano que ya falleció, que yo admiré mucho. Leí varios libros de él. Precisamente fui a una capacitación a Hawái, Estados Unidos. Porque él fue uno de los donantes para que fuera a estudiar allá. Un mes. Que mejor me hubieran llevado a las playas de Guatemala o aquí en el Santana. Porque una vez fui, dos veces fui a la playa. Solo en Cerrado nos tenían estudiando. Y el mar allá. Y como dice aquel himno, en el mar la vida es más sabrosa. Pero este hombre. Tenía unos 27 años cuando conoció a. Cuando se volvió a millonario. Y conoció a Billy Graham. Y le dijo, yo quisiera predicar como usted. Le dijo, ¿y qué hace bien usted? Yo vendo. A lo mejor Dios lo está llamando a ser un gran vendedor. Y generar mucho dinero para regalarle a los que no tienen. Él se propuso. Como parte de su vida. Establecer en 1984 la fundación de Paul y Jane. Y desde ese día hasta el día de su muerte. Este hombre había regalado 65 millones de dólares. Y se murió teniendo 41 empresas. No vivía mal. Tenía su jet. Tenía su casa. Pero regaló 65 millones de dólares. Creo que el mayor ejemplo de generosidad es Dios. Que envió a su hijo a la cruz del Calvario. A morir por nuestros pecados. Y su hijo Jesús entregó todo por nosotros. Por eso. Así como Cristo Jesús dice Primera de Juan. Entregó su vida por nosotros. Nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Esto es algo del libro Metas de Vida. Yo le invito a que lo descargue. Libro Metas de Vida punto com. Y si puede tuiteelo. Instagramelo. Facebookelo. Cuéntenle a sus amigos. Todo el elo. Hágalo. Y que la gente pueda conocer. Lo que Dios tiene para ellos. En un formato escrito. Para cualquier persona. Y corto. Pero la meta más importante. Y con esto termino. Y vamos a orar para poder despedirnos. Y que usted vaya a almorzar. La meta más importante. Es el capítulo 14. Y precisamente es. Cuál es la meta más importante. En la que yo tengo. Cuál es esa meta. Que yo realmente. Tengo en mi corazón. Mi principal meta de vida. Se llama. Sabe cuál es. Yo tengo metas económicas. Tengo metas de todo tipo. Familiares. Y un montón de metas de vida. Que vemos en este libro. Que son 14. Que nunca. Nunca se alcanzan. Pero mi principal meta de vida. Sabe cuál es. Llegar a viejo. Y morir siendo viejo. Honrando a Dios. El pecado más grande. De la humanidad. Y el problema más grande. De la humanidad. Es vivir sin Dios. Es vivir sin creer. Que existe un Dios. Es vivir en mis caminos. Y no en sus caminos. Es que sus mandamientos. Son vida y paz. Y salud al cuerpo. El que los guarda. Él es el creador. Él es el equivalente. Del Steve Jobs. Del iPhone. Él es el arquitecto perfecto. Que está detrás de todo. Y nos dice. Este es el camino. Esta es la vida. Y yo soy el camino. Sabe que predicamos nosotros. Como iglesia. Que aquí no hay justo. Ni siquiera uno. No hay justo. Ni siquiera uno. Ni la persona que más admiramos. Es justa. Ha sido pecadora. Pero si tenemos algo. Que podemos decir. Es que hay uno. Que si fue justo. Que fue Jesús. El que murió. En la cruz del Calvario. Dios que se vistió. De carne y huesos. Para habitar en medio de nosotros. Entender a la humanidad. Y morir por nuestros pecados. Para que usted y yo. Pudiéramos llegar un día. Sucios. Pecadores. Y fuéramos condenados a muerte. Pero gracias a su sacrificio. Y tener fe en ese sacrificio. Él intercambiara lugares con nosotros. Y Dios dijera. Momento no lo maten. Yo voy en su lugar. Y ese sacrificio. Debía ser perfecto. Sin mancha. Y es así. Como Jesús. Muere por nosotros. Para darnos vida. El Evangelio de Jesús. Que predicamos. Es que usted es pecador. Al igual que yo. Puede arrepentirse de sus pecados. Y la vida lejos que ha vivido de él. Para poder entonces experimentar la vida verdadera. La paz duradera. La esperanza eterna. Y sin importar que viene. Tomado de su mano. Seguirá adelante. Voy a pedirles a todos. Que incline su rostro por un instante. Para terminar yo quiero orar por aquellas personas que. Quieren arrepentirse de sus pecados. Y dejarse atraer Dios a su presencia. Que quieren hoy decir Dios. Yo sé que he vivido mi vida. Y no. He vivido en tus caminos. Yo reconozco que. He creído que mis caminos eran vidas. Pero he experimentado que son muerte. Y he pecado al no creer en ti. O he pecado al no honrarte a ti. Como tú mandas. Yo quiero tu perdón. Yo quiero una transformación de vida. De adentro hacia afuera. Quiero que me cambies. Aquí estoy. Límpiame de mi maldad. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Si usted quiere hacer esta oración conmigo. Y arrepentirse de sus pecados. Con toda confianza y en su lugar. Indíquemelo poniendo una de sus dos manos en alto. Para que yo pueda verle. Yo quiero orar por usted. Quienes le dicen aquí está mi vida. Dios perdona mis pecados. Hazme de nuevo. Transformame. Cámbiame. Yo me arrepiento de mis pecados. Veo su mano. Dios le bendiga.